Música Somos el organismo regulador de las telecomunicaciones que inició sus actividades el 26 de enero del año 1994 en todo el territorio nacional y la oficina regional de Ucayali funciona en la cálida ciudad de Pucalpa desde enero del año 2011. La oficina está ubicada en Girón, Tarapacá 609 frente a la Plaza de Armas. Desde entonces a la fecha venimos trabajando con el mismo ímpeto y fervor que nos caracteriza como servidores y funcionarios públicos de este organismo regulador buscando en todo momento el empoderamiento de los usuarios de la región Ucayali con respecto a sus deberes y derechos como usuarios del servicio de las telecomunicaciones. Música La ciudad de Pucalpa se encuentra ubicada en plena selva tropical, es la capital del departamento de Ucayali, asimismo tiene un clima tropical cálido durante todo el año. Se origina en las orillas del río Ucayali y cuenta con una diversidad de recursos turísticos, tales como el lago Yarinacocha, el velo de la novia, entre otros atractivos. Asimismo también cuenta con una gran diversidad de etnias originarias, tales como el shipibo conibo, el ashaninka, que tienen sus propias lenguas, costumbres y tradiciones. Música Hoy Pucalpa es una ciudad moderna, rodeada de hermosa vegetación, vida silvestre y lugares con paisajes turísticos muy bellos. Esta hermosa tierra también nos ofrece los ricos platos típicos característicos de nuestra selva peruana, como el tacacho con cecina, la patarashka y muchas bebidas exóticas como la guajina y el refresco de cocona. El departamento de Ucayali, siendo la segunda región más grande del país, se encuentra dividida geopolíticamente por cuatro provincias, Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús. En la Oficina Regional de Servicios de Ucayali, demostramos compromiso y actitud de excelencia en la labor de orientación hacia el usuario, preocupándonos en brindarles la mejor información sobre sus derechos y gestionando cualquier inconveniente que ellos nos reporten. Música Música Mantenemos un equipo humano con los más altos estándares de honestidad, actuando con lealtad a la misión institucional, la cual es promover la competencia en el mercado de telecomunicaciones, la calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario de manera continua, eficiente y oportuna. La Oficina Regional de Ocitel, en Ucayali, actualmente viene realizando sus actividades presenciales, cumpliendo el protocolo de bioseguridad, siguiendo estrictamente los lineamientos establecidos por el Gobierno ante la emergencia sanitaria. Asimismo, mantiene su firme compromiso de continuar trabajando en beneficio de los usuarios de la región Ucayali y con la finalidad de mejorar la calidad del servicio de telecomunicaciones en esta región. Música 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 Música